¿Cuál es el festival que me ha ayudado a crecer como creativo, como persona y como profesional? Pues para mí El Ojo creo que ha sido un festival que yo quiero mucho, un festival que me ha ayudado a crecer como creativo, como persona y como profesional. Creo que Santi te lo ha dicho miles de veces y es un espacio que cada vez veo que el festival crece más, se vuelve más importante, creo que cada vez no solamente Latinoamérica sino por ejemplo España le apuesta muchísimo más el festival. Creo que en El Ojo han pasado buenas cosas, hemos ganado buenos premios, hemos tenido buenas fiestas, he conocido muy buenas personas, muy buenos colegas y El Ojo para mí lo lloro en el corazón y siempre lo va a creer. ¡Gracias!